muy buenas gente estamos aquí en VH Buggy vamos a jugar por el carro Killawatt y bueno les voy a dar unos consejos que autos utilizar estamos en la cuenta de PincheAvi y ya lo tengo pero los carros que les recomiendo es en primera el RapRop si quieren hacer el mejor tiempo está el Bonio Shark está también el Spunkter y obviamente tenemos autos que si ustedes no tienen mucha pasta o carros de edición limitada tenemos al Donut Drifter que lo han mejorado y bueno puede ser buena opción para esas personitas pero el ideal para estos eventos de este estilo es el RapRop, HolyShot y RipRop hay entre otros autos que también son veloces pero también tengo que decirles que tienen que tener paciencia porque cada una de cinco carreras es cuando te va a tocar esa partida perfecta donde te van a dar puros poderes de velocidad ya que aquí no hay un código simplemente es el algoritmo del juego para que te vaya alineando todos esos poderes de la forma correcta porque hay veces que te da el teletransporte al inicio y te puede dar un segundo teletransporte al final ahí es cuando tienes que aprovechar los poderes por pulsores usen los de esta manera con el RapRop que les va a ahorrar muchísimo tiempo entonces tienen que buscar siempre esa partida no donde los poderes se alineen de la forma correcta porque hay veces que te toca les digo el teletransporte era el inicio pero al final ya no te toca nada y te tocan puros poderes muy malos a la parte final aquí yo me equivoqué un buen de veces por eso tampoco es que pude hacer el mejor tiempo pero bueno ahí les voy mostrando cómo lanzar los cohetes cómo usar el atajo no más que nada y bueno aquí en otra carrera aquí voy a hacer un poquito menos tiempo porque voy a utilizarlos de forma correcta aunque en la parte final me equivoqué esta era mi partida perfecta por eso les digo no sé cómo trabaja el algoritmo del juego cómo es que te vayan escalonando los poderes miren me dieron el teletransporte lo utilizo de esa manera más o menos copé en todo esto y van a ser un tiempazo y les digo les recomiendo el RapRop el Holy Shot el Bonisher y el RipRop que van muy bien con este estilo porque a la hora de poner los cohetes por pulsores te da una velocidad extra este auto lo que tiene es que cuando lanza los poderes por pulsores se le calienta el motor y empieza a convulsionar más rápido el tema de su motor su embrague y todo ustedes van a escuchar ahorita que lance los proyectiles me les voy a enseñar y más o menos escuchen cómo suena el auto vieron cómo hace ese sonido cuando haga ese sonido aprovechenlo porque es un impulso extra y muchos no se han dado cuenta pero eso es un impulso que pocos autos tienen no todos los autos tienen ese impulso de que el embrague se les quede trabado en la parte del motor aquí como pueden ver me equivoqué porque no lanza el poder del sipo pero igual hicimos un buen tiempo no pero como les digo con este auto pueden sacar unos tiempazos de 1.7 1.6 así bueno para los que me preguntaron somber yo no tengo ni un carro tengo el don of drifter bueno como les dije lo han mejorado sí pero todavía no está tan al 100 para este tipo de eventos que requiere mucha velocidad de igual manera hice un tiempo bastante bueno con el don of drifter ya les digo si se alinean los poderes de la forma correcta puedes hacer un mejor tiempo que el mío y entonces vas a poder ganar obviamente el kilowatt que es un cochazo es muy rápido de hecho también lo han mejorado entonces a veces andamos descubriendo muchísimas cosas y bueno gente si quieren que les traiga un vídeo de cómo ver las estadísticas del auto sin tener que entrar al juego y de una forma más épica y segura y eficaz simplemente vamos ponerme de 100 likes y lo voy a traer no y bueno podemos ver como les digo las estadísticas que hayan metido nuevas como el sandra y que lo mejoraron 3% más la velocidad máxima le quitaron velocidad punta porque muchos se equivocan velocidad punta es lo máximo que alcanza con un poder de velocidad y velocidad máxima es lo que te da a la hora de no tener poderes entonces son dos cosas muy diferentes entonces chicos pues pocos carros como les digo como el rap rock tienen esa opción de que el embrague se queda atorado cuando lanza los propulsores y es una bestia ustedes escucharon así de que espero que les sirvan los consejos siempre busquen esa partida perfecta y yo les deseo muchísima suerte y ganen el kilowatt es un cochazo y les digo si se alinean